Gracias por ver el video. La tercera carrera trata de hacer la delantera por fuera, la competidora número 5, Cicarmeliano, tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 4, Tatánico, a la cabeza el 1, Siver, a un cuerpo y cuarto mejora el 9, la primera fan, a un cuerpo por fuera el 11, The Fall Out, a tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 2, Jean Cazador de Bruja, a tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 3, Gol Plus, a medio cuerpo por fuera el 8, Very Important en los últimos 550. El 5, Cicarmeliano, un cuerpo y medio, el 4, Tatánico, a medio cuerpo corre el número 9, la primera fan, a un cuerpo y cuarto el 11, The Fall Out, los de la tercera ya están en la recta final. El 5, Cicarmeliano, dos cuerpos de ventaja en su busca el 9, la primera fan, por fuera corre el 11, The Fall Out, abierto viene corriendo el 8, Very Important, por dentro el número 10, Vinchidor, 150 para el disco, el 5, Cicarmeliano, un cuerpo y cuarto, lo sigue el 9, la primera fan, 40 metros para el disco, el 5. ¡Cicarmeliano! ¡Cicarmeliano gana la tercera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Cicarmeliano gana la tercera! 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 ¡Cicarmel el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Ricardo Cabrera. Bienvenido y un gusto recibirte. Muchas gracias, Fernanda. Un gusto estar acá, como siempre, acompañando a la ciudad y acompañando al deporte nacional y un homenaje a la vendimia que siempre es bienvenido. Hoy hablábamos al comienzo en la apertura y decíamos que, bueno, este año es muy particular, estamos en pandemia y si bien la vendimia se realizó, como todos los años, porque uno tiene que seguir en el ruedo y seguir trabajando, lamentablemente no se va a poder hacer la fiesta. Pero, de alguna manera, este también es un premio para todas aquellas personas del sector y un reconocimiento, te diría, a quienes trabajan durante todo el año para cosechar en esta época. Efectivamente, tú lo has dicho, es un gran reconocimiento a todos los trabajadores de lo que es la vendimia, la producción, la comercialización y también el deporte, como el turf, y un reconocimiento a la ciudad de las piedras, al hipódromo que tanta vida le da a la ciudad. Así como el vino es vida, bueno, este hipódromo da mucho trabajo, mucho placer también, y bueno, es la dinámica del progreso que siempre hay que tener presente. Las piedras, capital de la uva y del vino, y las piedras con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que se expande y que crece, porque próximamente estarán en otra sede. Sí, estamos construyendo la nueva sede, la sede propia, que queda en Ruta 48, donde es hoy Avenida Luis Pérez Aguirre, casi Ruta 5, un edificio muy bonito va a quedar, de dos plantas y después un edificio anexo, donde va a tener una cantidad de servicios, incluido una bodega experimental y un viñedo. Así que los vamos a estar convocando cuando esté pronto, seguramente va a ser a fin de año. Así que, para aprontarse a brindar y cortar la cinta. Bueno, aprontarse a brindar y a cortar la cinta. ¿Cómo estuvo la vendemia este año? ¿Cómo va a ser la calidad de los vinos? Sabemos que, bueno, quizá los blancos estuvieron ahí unos días de lluvia, que pueden perjudicar o no el producto final. No, vos sabés que este año tuvo una lluvia de unos 15 días en febrero, alternadamente, y afortunadamente los blancos se habían cortado, ya se estaban elaborando, hubo un parate por esa lluvia, y después se empezaron a recoger las distintas uvas. Hoy estamos en el 60% de la cosecha. Y yo me atrevo a decir que van a ser tan espectaculares como los del año pasado, con otra característica, con una lluvia en el medio, cosa que no sucedió el año pasado, pero va a haber una calidad excepcional. Y, bueno, el Uruguay muestra al mundo su producción y el uruguayo, el consumidor nacional, cada vez más agradecido de la calidad del vino nacional. Bueno, importante entonces, tenemos toda la información de carreras y de vinos aquí en el hipódromo. Así que a consumir vinos nacionales, que es el producto de nuestro país y del esfuerzo de tantas personas que trabajan en el Uruguay. Gracias y, bueno, a disfrutar de esta tarde. Muchas gracias y disfruten ustedes y gracias por la invitación y a las órdenes. Bienvenido. Gracias. Nosotros seguimos, hay mucho más para compartir. Aquí en el Hipódromo Las Piedras. Gracias.